Los detalles del boletín del día de hoy, según los cuales, bueno, República Dominicana registra este día, hay una disminución, 534 casos nuevos, aquí es que los casos se acumulan, 534 nuevos, 18 defunciones, bajamos un poco y si nos vamos un poco más abajo para que veamos la provincia, yo me voy a ir para verificar otra vez a Pedernales, a ver si ya incluyeron los fallecidos de Pedernales, que son 4, 0 defunciones, déjame ver, exacto, Pedernales sigue en 0, hay un subregistro con respecto a Pedernales, porque esos fueron casos verificados y comprobados, hay 4 médicos, recordemos que están infectados de COVID-19 y tenemos 4 muertes, bueno, de hecho tengo las fotografías que ya la pasamos de estas personas, he mandado unas fotografías antes, señor director, para que la podamos ver así rápidamente, son personas del sistema de salud, las que le he enviado, hay una de una señora que tiene una cruz negra al lado de un cintillo negro, que ella fallecía, se la mandé un poquito antes, para mostrarles a ustedes, esa señora, a mí me apenó profundamente lo que me ha contado la presidenta de la Sociedad Dominicana de Enfermeras, de la Asociación Nacional de Enfermería, a zona N, con respecto a ella, esta señora es Aurelina Ulloa, o era Aurelina Ulloa, licenciada en el hospital Moscoso Pueyo, ella es una persona que tenía diabetes, hipertensa y estuvo de baja, o sea, por el decreto del presidente, y después dijeron que no importa, tenía que ir a trabajar, ella fue, se contagió y ella murió, entonces me están diciendo que estas situaciones se están presentando en algunos centros de salud, y es importante, y las empresas y los centros de salud, porque eso es una cosa que lastima, que lesiona, que alguien fallezca en esas circunstancias, eso yo lo estoy diciendo porque quien me lo está diciendo es la presidenta de Azona N, tenemos otras personas que han fallecido, algunos rostros que pertenecen al sistema hospitalario, ahí tienen a ella, ella es farmacéutica, hospital Hugo Mendoza falleció, y también falleció Alejandra Díaz, auxiliar de enfermería del hospital municipal de Maimón, Monseñor Noel, esto fue la semana pasada, yo he querido y estoy procurando ponerle rostro la pandemia, cuando de personal sanitario se trata, tengo como 25 fotografías entre médicos y enfermeras, se las voy a organizar y se las voy a presentar aquí, mañana nos encontramos, esa es una cita, cuando sean las 11 de la mañana, diciendo la cosa como es, muchas gracias a todos y especialmente a esa gente que está ahí en YouTube, gracias y compartan el contenido. ¡Gracias!